Y los hijos se te ponen saliendo, no te se miran, no te preguntan ¿Quién es el tipo que paren el mismo duda? ¿Quién es el tipo que paren el mismo duda? En Argentina, un presidioario, justo en la barra, 31 notarios Un separado, con una viola, hace pareja con la fila de la duda Hace pareja con la vida de la viola, que hayan tratado también Y un abonado también, y un policía, un granos de ladrones Y una fuentesa, y una propuesta, en la banquera, se quita a los tancones Y hayan tratado también, y un abonado también, y un policía, un granos de ladrones Y una fuentesa, y una propuesta, en la banquera, se quita a los tancones ¡Arriba! 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 ¡Arriba!